Jefa, ¿te gustaría ponerte una perla en tu pistola igual que el babo? ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Pero qué onda? ¿Tenés más sensibilidad después de eso? Tipo... ¡Ay, engancharse! ¿Sensibilidad de qué? ¿Se parece que sentís menos? No, no, más. ¿Y por qué vas a sentir más? Y porque tenés una cosita ahí que te hace... Vos no, digamos. La otra persona que esté con vos siente más. O sea, siente esa cosita básicamente que tenés ahí. Pero si eso se está moviendo ahí... Entendemos mi punto, Coach. Algo que ya está cicatrizado, digamos, por dentro como que no tuvieras nada. A mí mucho esto se mueve y yo no siento nada. Se cicatriza el conjunto de eso. Cuando lo tirás hay todo. Para, vos tenés en tus cosos. Sí, por eso te digo. Tipo... Cuando tirás o lo maltratás... Sí, lo sentís, pero... No, no. Dolor nada más puedes sentir para mí. Cuando te lo tirás... Pero placer va a sentir, mismo placer lo sentís menos. En teoría, esa clase de accesorios es para la otra persona. Ni más ni menos. Ah, de una. Ya me lo hice para mí. De una, de una. Bueno. ¿Qué onda? Dice, jefe Cungo debería hacer una rifa de jersey del santo. Pero firmada por todos los integrantes, estamos bien. Bueno. Uy, dale. Bueno. Richard deja a su dona, Coach. Dice, bueno, gracias, Richard. Ya lo hicimos. Y con eso llegamos a cuántas, Coach? Nueve. Nueve. Bueno, una más, una más, una más hay que meter. Vamos a escuchar Cerrando Ciclos. Dale. Una más, dale. Por favor, dóname una más. Te lo pido. Pongo que le diga triste. Tu presencia me incomoda. ¿Cómo? Aún sigo pensando en ti. Me voy a sincera. El todo no te olvidó. Pero en eso andamos, cerrando ciclos Fácil no es, imposible tampoco Mejores cosas me esperan y tú nunca vas a cambiar Porque así eres, no maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupes No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no vales la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo a quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar 500 días No te creas tan importante e insuperable Que no vales la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo a quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Y 500 días ideal Y 500 días ideal O sea, se fue y ya encontró otra guacha Literalmente me vino a eso Como dice Kikirika, esta canción debería ser el soundtrack de Tommy Summer, che Sí Literalmente sí Buena canción Para una película Pero podría haber hecho un video más épico Mucho más épico El video no me llamó Pero la canción sí, a mí sí Sí Es más, me vino Es que más Me pensé la película O sea, escuchaba la canción Y lo imaginaba a Tommy y a Summer Bien, la gente del chat se colgó hablando del babo Y leo el último mensaje En Mickey Face Dicen que la del babo es como la del chiste de ayer De chuponcito Chuponcito Qué crack chuponcito Bueno señores, nosotros nos vamos Nos despedimos hasta mañana Mañana será un gran día de miércoles Se los aseguro Mañana a 18 horas Más estamos bien Espero hayan disfrutado el día de hoy Y se quedan con la taberna ciruja Adiós Y nos vemos mañana Adiós Hasta mañana Hasta mañana